Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, nuestros 8 cursos de trading. Curso de trading de criptos, cómo armarse estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y Media de Hull, trading con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias de trading intradía. Sí, sí, estos son los 8 cursos. Pues bien, todos nuestros cursos acceso total durante un año por solamente 199 euros. Todos nuestros cursos acceso a los mismos durante un año por 199 euros y además te damos una hora de coaching gratuitos. Validez, verano de 2023. Si estás interesado nos escribes a este correo, toda la información la tienes en la descripción del vídeo con tus datos de contacto para poder contactarte, nombre e email y nada, esta promoción verano de 2023. Un año, todos nuestros cursos, una hora de coaching, 199 euros. Bastante, bastante barato. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Dos titulares sobre las CBDCs que se entienden mejor juntos. Las CBDCs son herramientas que pueden usarse para el bien y para el mal, dicen los analistas. Esto es durante un evento de ETH Argentina 2023. Especialistas, aquí está el BIS, mal rollito, y esto también tiene una pinta de mal rollito. Hablaron de los cuestionamientos que existen sobre las monedas digitales de los bancos centrales. Y luego otro que dice, reina la incomprensión y el desinterés por las CBDCs, revela la encuesta. Y se entienden perfectamente juntas. A la peña se las sudan las CBDCs y evidentemente, como un cuchillo, se pueden usar para cortar el pan o para matar a alguien. Es que se lo han currado muy poco los bancos centrales. Pero al final, si tú tienes dólares y tienes una tarjeta Visa, pues prácticamente puedes ir a cualquier parte del mundo. Pero si tienes criptomoneda, las conviertes en dólares, en dólares o en euros, y en euros te los metes en una tarjeta Visa y gastas el dinero tranquilamente. Y ya está. Ni CBDCs ni gaitas, ni bolívares, ni euros, ni Joan Chino, ni su puta madre. Otra cosa que nos ha llamado la atención es, para esto no hace falta especialistas. Para decir que pueden usarse para bien o para mal, pues claro, si tienes un sistema de control monetario sobre la CBDC, pues lo usas para lo que quieras. Para prohibir pagos, para no recibir pagos, para controlar lo que hace la gente, para cuando esté en una casa de putas y se vaya a gastar en otra copa decirle, macho, Alfredo, deja de tomar copas. Cosas así, ¿vale? Dice, este es del BIS, Daniel Eida del BIS. Dice, piensa que la gente no adoptará las CBDCs. La gente hará lo que le digan que haga. Y de la fundación Ethereum dice que una CBDC podría ser fatal si son mal controladas. Hombre, ya te digo yo que van a estar mal controladas. ¿Vale? La comunidad de las criptomonedas se viene alertando desde hace mucho tiempo acerca de las monedas digitales del Banco Central, que no es más que el dinero fiat de los países, pero toque dedicado. Pues sí, efectivamente, esas son las monedas de los bancos centrales. ¿Vale? Así son y así funcionan. Así que, lógicamente, ese es el modelo. ¿Vale? Entonces, el tema fue tratado en el evento de T&H Argentina, que se desarrolló en Buenos Aires. ¿Vale? Donde un grupo de panelistas concluyó que todo sugiere estas monedas en herramientas que pueden usarse tanto para bien como para el mar. Un consenso que llegaron los especialistas que conversaron durante el evento. ¿Vale? Entonces, el debate estuvo centrado en qué amenaza suponen las CBDCs para la privacidad. Pues, hombre, son bastantes. ¿Vale? Consigrando que como el dinero fiat a través de este tipo de activos, los estados pueden acceder a la información personal y financiera de los usuarios. A ver, a día de hoy sí pueden acceder a tu información. Lo que pasa es que además les cuesta más. Esto ya es claro que van a poder hacer todo. ¿Vale? Si un banco central emite una CBDC mediante la cual las autoridades pueden acceder a todas las transacciones hechas por los usuarios, este activo no llegará a ser ampliamente adoptado. En su lugar, las personas ubicarán otras alternativas en donde sí se preserva el derecho de la privacidad. ¿Vale? Bueno, como ciudadanos e individuos que gozan de libertad, podemos usar los medios de pagos que están disponibles para nosotros totalmente. Uno de ellos tal vez sea la CBDC o el efectivo. Pueden ser monedas estables, depósitos bancarios, criptomonedas. Lo que esté disponible. La gente lo va a usar. ¿Vale? También mencionó a la educación como parte fundamental de estas alternativas. Las personas confían en el dinero en efectivo porque pueden sentirlo, verlo, pueden entenderlo. Cuando le das a alguien una billetera de criptomonedas o de CBDC, alguna aplicación bancaria, es posible que no confían en ella y no lo entiendan. A ver, aquí está la clave. El efectivo la gente lo siente y lo come y ya está. Por lo tanto, debemos avanzar hacia una comprensión de la tecnología. Hacia la comprensión de la tecnología. A ver, la tecnología, si te apetece tener la tarjeta, te apetece tener la aplicación, pero en el fondo lo que quieres son cosas sencillas. Una tarjeta para pasarla es súper fácil, un billete para comprar y vender es súper fácil. Aplicaciones y cosas así que funcionan con internet, todo es un coñazo. ¿Vale? La educación técnica será muy importante para saber cuánta confianza pueden tener las personas en estas herramientas. Pues muy bien. Esto coincide con el análisis de otras personas en que dice que la adopción de las CBDC es bastante baja debido a que las personas no saben utilizarla. Claro, porque es que no le damos oportunidad. Una CBDC en manos equivocadas podría ser fatal. Pues sí, lógicamente. Y un cuchillo en manos de un psicópata, lo mismo. ¿Vale? Entonces, esto está claro. Esto está absolutamente claro. Las CBDC pueden ser una herramienta dañina si están en manos de un mal gobierno. Pues sí, como todo. Sí, claro. Así. Y es más, son sistemas de control. ¿Vale? Absolutamente sistemas de control. Entonces, mal gobiernos, vehículo mal activo, vehículo de control, totalmente. ¿Vale? Hizo salvedad de que estos riesgos en contra de la privacidad dependerán del tipo de CBDC y de las ganas que tenga el otro de controlar. ¿Vale? Se trata de una CBDC mayorista que se usa entre gobiernos, empresas y organizaciones, no habrá tanto problema. Eso está claro. Al final las organizaciones tienen que ser transparentes, gobiernos y demás. Entonces, es bueno que esa CBDC sea transparente. Y entre personas, pues depende. Habrá cosas que sí y otras cosas que no. Habrá cosas que alguno quiera ver, la salud financiera al que le deja algo, pero a lo mejor hay cosas que tú no quieres ver, que yo que sé, que te has gastado 2.000 euros en irte de viaje, por ejemplo. ¿Por qué te lo tiene que saber todo el mundo? ¿Vale? ¿Una CBDC minorista puede ser utilizada por cualquier persona local comercial o local negocio para sus operaciones y transacciones diarias? ¿Vale? Sí generará mayores preocupaciones. Sí, pero vamos, lo mismo para un negocio es bueno, por ejemplo. Bueno, depende. Si quieres defraudar, pues claro, una CBDC transparente no te interesa. O sea, es decir, yo quiero ganar 1.000, pero de estas 1.500 las declaro y 500 no. O sea, sí, ahí está la historia. ¿Vale? La programabilidad de estos activos permitirá que existen restricciones en el uso y en el flujo de las CBDCs. Esto hará que las personas tengan muy pocas razones para adoptarlas. Será interesante ver cómo los gobiernos equilibran el poder para intervenir en la gran oportunidad de crear estas criptomonedas. A ver, aquí creo que la clave es esto. Mayoristas le va a interesar a empresas, países y gobiernos tener estas CBDCs mayoristas transparentes y controladas. Sobre todo para, digamos, tener una relación perfecta. Dices, oye, hacemos todas las transacciones que quieras, pero bajo estas CBDCs mayoristas, que sabemos todos lo que todos tenemos. Entonces, de esta forma es sencillo de trabajar. Y si no te metes ahí, pues los riesgos son otros, ¿vale? Y las comisiones son otros y ya está, ¿vale? Y la otra posibilidad es la minorista. Y la minorista, pues habrá mucha gente que no le interese. Habrá mucha gente que le interesará seguir funcionando como ahora. Muchísima gente. Mucha gente le interesa seguir funcionando con tarjetas de crédito o de débito y seguir funcionando con efectivo. Y eso va a ser muy difícil que se quite. De hecho, si se quita el efectivo, seguramente habrá una revolución en muchos lados. Claro, bancarización, aplicaciones y demás historias es relativamente complejo. Pero bueno, veremos a ver. Desde luego, creo que se impondrá por la fuerza. Entonces, ahí no habrá más cojones y habrá reductos como el Obélix, ¿vale? Y la gente al final tendrá una especie de dinero sustituto. La incomprensión y el desinterés, pues también, es lógico. Es consecuencia de la anterior, ¿vale? Una consulta de inversionistas y usuarios determinó que las personas podían terminar rechazando las monedas digitales del Banco Central, claro. La adopción no puede darse por sentado. Hombre, si le obliga, sí. La institución aconseja a los estados educar más sobre su CBDC. Hombre, y sobre todo, demostrar la utilidad respecto a lo que ella tiene, ¿vale? ¿Vale? Entonces, la falta de comprensión y el desinterés en torno a las monedas digitales sigue en niveles altos. De acuerdo con el CFA Institut, hay algún número considerable de personas que no entienden el funcionamiento de estos activos digitales. Entonces, voy a decir que el problema está en que el número considerable hay un número considerable de gente que no lo entiende, pues lógico, porque todavía no lo he explicado. También es cierto que tampoco ellos saben cómo coño quieren hacerlo. Mayorista, minorista, cosas así, pues tiene su lógica, pero no hay mucho consenso. Tampoco es que les apetezca mucho ser muy transparente a los bancos centrales. Desde el momento tenemos el chiringuito montado, ¿para qué cojones quiero complicarme la vida? Dice, en una encuesta reciente del CFA Institut, aquí está la encuesta, dejaremos aquí el link, global survey sobre monedas digitales de bancos centrales, ¿vale? Se determina que uno de cada cinco inversionistas no sabe si los bancos centrales deberían emitir CBDCs. Y uno de cada cinco o veinte por ciento, ¿para ti qué más te da? Si el banco central la emite, pues te jodes y te la enchufa, al igual que... No saben si la liga de fútbol debería de tener, yo qué sé, entradas a cinco euros. Pues a ti te da igual. Es su decisión. Uno de cada cuatro, veinticinco por ciento, no está seguro si las usaría. Pues, como todo, lo lógico es que las usen. Dice, en la encuesta se realizó el pasado mes de febrero y tuvo una muestra de noventa mil miembros del CFA, por lo jamal. Se trató de una encuesta enviada y respondida de manera virtual y agrupó miles de inversionistas de todo el mundo. Pues, estupendo. Ahondando los datos de la encuesta, se revela que la mayoría de los inversionistas dejeron tener una baja conversión acerca de las monedas digitales de bancos centrales. Claro, no hay un curso CFA o de formación CCC que diga monedas digitales. Un 47% aseguró tener un entendimiento moderado sobre la forma de dinero y su tecnología. La encuesta señala que todos los resultados, apenas un 13%, manifestó tener una gran conversión acerca de las CBC, las cuales están en desarrollo y en exploración en ciertos países del mundo. Hasta el momento, unos 114 países avanzan en su explotación de las CBC, destacan China, Rusia, Bahama, Suecia, Brasil, en donde estos activos centralizados y controlados tienen su presencia. Aquí, bajo entendimiento, moderado entendimiento, alto entendimiento. Pues está, pues es lo lógico, ¿vale? Más o menos, no está mal, 13 y 47, un 60% de entendimiento bastante alto, pues está bien. La opinión pública en torno a las CBC sigue siendo una pizarra vacía con un número considerado de encuestados que informan la falta de comprensión sobre la misma o puntos de vista indecisos. A pesar de la baja comprensión, el 42% de los consultados manifestó estar de acuerdo con que los bancos centrales emitan sus propias CBC. Claro, que hagan lo que les haga de los huevos. El 30% que dijo de no estar alineado y el 24% que no supo qué responder. Me la pela. La adopción no puede darse por sentada, ¿vale? El CFA Institut abordó el tema de la adopción y se aclara que la organización, en principio, que esta usabilidad masiva no puede darse por sentada ni en mercados en desarrollo ni en los ya desarrollados. ¿Vale? Señala que el público en general puede determinar preferir otras alternativas. Ya te digo yo, las tarjetas de crédito y débito. Está clarísimo. Hasta métodos de pago, rectónicos, innovadores y monedas privadas. Pues el Google Pay, el Apple Pay, cosas así. Es que es lógico. El activo digital que desde hace varios años permite a usuarios y gobiernos hacer pagos rápidos. El Bitcoin o privados instantáneos. También Ethereum, monedas privadas, las tarjetas de débito y crédito. Ahí está. Es que de repente los bancos centrales tienen que competir con el resto de sistemas. Dices, claro, lo guay era el dinero en efectivo, pero si lo quitas, ¿para qué cojones vas a usar el ACVDC? Si es que te interesa la tarjeta Visa, te interesa el Google Pay, el Apple Pay, te interesa una establecoin. ¿Qué cojones me estás contando? El informe CFA señala que un ACVDC podría no lograr la aceptación completa en mercados con alta receptividad al dinero digital si el producto ofrecido no está a la altura de las expiraciones de inclusión financiera y otros beneficios percibidos. O sea, si no mejora lo que tengo, ¿para qué coño lo voy a usar? Las características de diseño, la interoperabilidad con los sistemas de pago existente, la capacidad de funcionar sin conexión, el pago de intereses podría marcar la diferencia entre aceptación y rechazo. ¡Ay, esto es importante! Si tengo la moneda y además me das intereses porque en función de los tipos de interés, entonces tendrá aceptación. Dices, oye, si tienes el euro digital y además el tipo de interés es el 4 y por tener el monedero tienes un 3.50, pues seguramente mucha gente lo use. En lugar de tener el dinero en la tarjeta, lo tengo en el ACVDC digital que me da un 3% anual. ¡Por perfecto! Ha habido casos de rechazo de ACVDCs en Nigeria. Se ha metido la moneda digital, el proyecto no ha tenido grandes avances por la poca adopción entre los usuarios quienes optaron mal en por Bitcoin. No se jodió, como que son tontos. El CFA también recuerda el análisis realizado por la investigación, por el investigador de finanzas digitales, Sabier Labaire, Labasaire, Labasiere, que sostiene que los proyectos de CBDC no han logrado tener éxito y su adopción ha sido considerablemente baja debido a que los usuarios reinan la incomprensión. La organización recomienda a los bancos centrales y a los gobiernos realizar un importante esfuerzo educativo y de divulgación y que permite a las personas explicar por qué lanzarían las CBDCs, con qué propósito y bajo qué circunstancias. Generar interés al público y demandar. A ver, ¿por qué voy a usar tu sistema si tengo otros? Porque aparte del dinero en efectivo, el resto no me interesa. El único que ha triunfado de los bancos ha sido el BISU, por ejemplo, o sistemas parecidos. Pues el banco central me temo que tiene que ponerse al día. Y, pues si no, nos tenemos incomprensión y desinterés y, ojo con esto, que puedo usar para bien o para mal. Me ha encantado esto. Es increíble. En fin, CBDCs, un follón que no le interesa a nadie. Un abrazo y hasta siempre.